Hola, bienvenidos a este canal. Mi nombre es Luz Marchivico y hoy, hoy mis amigos y amigas les traigo 4 comidas, pero 4 comidas que son muy raras. Sigue viendo el video. Tarántula frita de Cambodia. Un platillo de deliciosas tarántulas, las cuales son empapadas en ajo y sal. Y luego fritas en aceite. Es una fuente de proteínas necesarias para el organismo. Se estarán preguntando, ¿por qué comen eso? Pues en una época donde la región se vio azotada por el hambre y muchos cambodianos murieron por malnutrición en el campo de trabajo, no tenían que comer y decidieron probar tarántulas. Debido a esta situación, estas tarántulas se encuentran en peligro de extinción. Ahora les voy a presentar el platillo más controversial en todo lo que va de año. Sopa de murciélago. Esta sopa es más común consumirla en Indonesia y en otras partes del Pacífico de Asia. Quiero destacar que muchos de los videos que ruedan por internet sobre este platillo fueron realizados en Palaos, un archipiélago que se encuentra en la República de Micronesia. De hecho, la grabación que están viendo ahora fue realizada en Palaos, a 500 kilómetros de Filipinas y no en China como dicen muchos. La chica que ven en el video es una influencer china llamada Wen Mingyong, que le gusta comer platos raros y confesó que el video lo había grabado en Palaos en el 2016, mucho antes de lo que ha ocurrido del coronavirus. Con esto no estoy diciendo que en China, Wuhan no vendan sopa de murciélago, pero de igual forma tenemos que estar claros que el bicho no se propagó por esta comida. El Cuy. El Cuy mejor conocido como conejillo de indios. Es concretamente de una región llamada Cajamarca, aunque su origen no está claro. Este platillo es servido en muchísimos restaurantes en Perú. Como pueden ver, es un platillo que puede ser acompañado con ensaladas o con elote o cualquier otro contorno. Gusanos de maguey. Los antiguos habitantes de las tierras mexicanas utilizaban el maguey completamente, desde sus hojas, púas y sus huéspedes, los gusanos. En las cartas mexicanas puedes encontrar dos variedades, los gusanos blancos, también llamados mezcacuiles o gusanos rojos, llamados chinicuiles. Son pequeños y se comen en estado larvario o vivo. Y son los que se encuentran flotando en el fondo de ciertas botellas de tequila. En pleno corazón de la zona rosa de México puedes encontrar un plato rebozado de gusanos blancos. Estos gusanos son grandes y pueden llegar a medir hasta 7 centímetros y son gorditos. Voy a dejar este video hasta acá, espero que te haya parecido entretenido y haré una segunda parte porque existen muchísimas comidas en el mundo que son muy raras y me gustaría pues que ustedes las conocieran. Entonces hasta el próximo video. No olvides suscribirte, tocar la campanita para que YouTube te avise pues cuando yo suba video y si gustas puedes compartirlo y si te parece que dije algo incorrecto pues por favor déjame estos comentarios y con mucho gusto te leere. Chao.